¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal andáis? Pues aquí vamos a ver esta imagen que os traigo hoy y le voy a hacer aquí el vídeo directo sin avisar y sin más en Twitch probando este nuevo overlay que he configurado y jugando a esta imagen probando la de Raspberry Pi 3 B Plus, os dejaré toda la información que es con una imagen como podéis ver aquí, está basada, parece como una NES Classic Mini o una Super NES Classic Mini por la estética como podéis ver aquí, vamos a echar un ojo a todo lo que tiene por ahí para poder verlo y probaremos algún juego antes de nada quería comentaros, espero que se me esté escuchando el micrófono, sí que tengo ya tanta cosa que no lo veo y el juego espero que no esté muy alto, pero no, al contrario, pues probablemente lo tenga bajillo quería comentaros que durante un par de semanas he tenido un problemilla en el canal principal así que esto si lo subo al canal secundario Gamba Gamer o si lo subo luego al principal os agradecería, os pediría que suscribierais a ambos porque nunca sabe que puedes pasar con el primero es decir Gamba, subí un vídeo, hace una explicación rápida de una cosa que me pidieron que contactaron conmigo para subirlo y luego resultado que eran unas cosas así un poco estaba oyendo por ahí a gol, un poco truchas y al final pues a Youtube no le gustó y tomó baneo, así que nada como nunca se sabe que puede pasar, pues el canal secundario Gamba Gamer que está ahí ya os explicaré con más lujo de detalles así que nada vale, pues vamos a ir un poco a ver esta imagen a suscribirse en el chat, vamos a poner aquí un hola por si se pasa a alguien aunque como no he avisado, este he sacado un huequecillo y no he avisado pues no, es probable que no se pase a nadie pero bueno, luego lo subiré al canal, a Youtube vale, pues esta imagen que pesa, si no recuerdo mal bueno, lo he puesto ahí, 64 GB es una imagen que se encuentra en la web de Arcade Punch que luego os lo pondré todo en la descripción para que podáis verla pues tiene juegos estilo clásico o lo que suele abarcar lo que es Raspberry Pi 3 lo que puede arrancar Raspberry Pi 3 Plus vale, yo la he probado en mi Raspberry Pi 4 no me funcionaba por el tema del arranque que es diferente, si la probáis y os funciona pues ya me decís qué tal va, vale y esta imagen pues tiene su 64 GB la grababa en una microSD y demás y vamos a ver un poco lo que tiene vale, tienes por aquí un poco el tema de Arcade hay que tener en cuenta que como está orientada como a Nintendo el A sería este y el B el otro como la mando del Super Nintendo y demás entonces si yo le doy aquí a Arcade podemos ver los juegos de las Arcades pero estilo clásicos de la época como Donkey Kong, Donkey Kong 3, Donkey Kong Jr tiene por aquí un poquito mira, el Popeyes que creo que bueno, alguna vez lo he jugado en alguna de estas consolas que he traído retro para enseñarlas la que tenía forma de PS5 creo que era el Super Puts Out y demás así que bueno tienes por aquí bastantes juegos yo creo que este he jugado de pequeño luego muchos de estos juegos Arcade estaban en la NES porque yo he jugado el City Bike a lo mejor dice Arcade pero se refiere por el tío porque estos muchos juegos yo los he jugado a los de disparos estos típicos que había y que podamos ver el Sidekinder entonces eso de Arcade bueno, es varios no sé, vale pues tenemos por aquí vamos a echar un ojo bueno, aquí arriba os salen los juegos que tiene aquí 104 juegos disponibles que podéis probar no sé si espero que no se escuche mucho el ventilador que tengo atrás pero hace un calor que te torres aquí ok pues de Nintendo 1989 bueno, en este caso la Family Computer que era la que salió en Estados Unidos América y en Japón creo como la llaman no, perdón en Japón solo porque la NES es la que le dieron otra estética que va a gustar más en Estados Unidos y demás corregirme si me equivoco en los comentarios lo que no sé muy bien porque están separados vamos a echar un ojo un poco a los juegos pero tenemos por aquí de todo un poco Akira un poco juegos clásicos de 8-bit este jugado en el Antarctic Adventure entonces tenemos aquí a la izquierda una pequeña imagen luego un vídeo y a la derecha tenemos una descripción del juego lo malo que está en inglés suele ser habitual cuando traigo de esta página las imágenes porque es una página de inglés y por eso suele estar en inglés siempre vale si quieres algo en España te recomiendo ver por el canal Vocera pon en Google Vocera Sirgamba o en YouTube o Bot VOB Sirgamba y te saldrá vale entonces que tenemos aquí This System de Nintendo esta no sé cuál es se supone parece como otra también Next tiene 149 vale si damos aquí a pausa pues tenemos el típico menú de Emule Station esto es Retro Piece y no recuerdo mal cuando arrancas te sale es posible que veáis que mi capturadora va un pelín como un segundo o dos con retraso y además tarde no me lo tengáis en cuenta que tiene cuyos que la capturadora en teoría mejor va peor que la USB esta gitanilla que tengo por aquí que traje por el canal bueno ahora no veo la NES yo tuve la compatibilidad de la NES vamos a ir por debajo para enseñar por aquí cositas y por ejemplo tenemos un Yoshi pero es un Yoshi rarete vale vamos a ver que tenemos por aquí bueno tenemos unidos de lucha libre yo tenía un amigo que tenía este juego este juego y he jugado algunos de estos es que claro yo empecé con estas consolas uy se me ha ido vale si vas a la derecha a la izquierda cambias de sistema de consola vale estamos en NES pues por ejemplo la Super Famicom vamos a ir para atrás tenemos por aquí vamos a hacer un repaso rápido y luego ya vemos Super Famicom la versión japonesa y luego la versión que salió para el resto del mundo Europa y Estados Unidos Super Nintendo lo que te digo los juegos que han salido solo en Japón y los que han salido en todo el mundo entiendo por eso hay más vale luego nos está querida Nintendo 64 que luego probaremos aquí las Game & Watch estas consolitas tan míticas de la época pero que bueno habrá quien le guste y demás pero bueno ahora están un poquito para probarlas hechas una partilleja no se llama Game Boy que tendrá sus Pokémon y demás así con la estética mira Galadín pues la estética de la época Game Boy Color Game Boy Advance una curiosa que es Nintendo DS vale que es una que pues es que te pide bastante no está Nintendo 3DS vale mira por ejemplo Art Academy que lo he estado mirando pero Nintendo 3DS no está sería mucho pedir para Raspberry Pi 3 a ver que tenemos por aquí tenemos tenemos de todo un poquito juegos varios mira YouTube Joy mira le voy a dar por ejemplo a este cuando lo he probado antes mira me gusta me gusta este interfaz que sale al arrancar ya te sale la consola que es cuando lo he probado antes no me ha ido o no me iba el teclado habría que verlo y configurarlo aunque es lo suyo estoy con un mando de Xbox 360 por cada USB que esto siempre va bien siempre suele ir bien y no estaba no sé creo que no estaba bien configurado el ADS no me he pasado con otras consolas entonces veis se vería así en dos pantallas que es lo malo de emular DS o 3DS voy a bajar un poco el volumen que no quiero que se me monte que se me monte entonces lo que es los controles a ver new ah mira este si es tan Kiss venga venga no me cuentes tu vida uy pues mira este en los controles parece que se va bastante bien eso está bien espero que el juegote si se está escuchando se escucha bajo probablemente no tengo al amigo Ok ni doctor que me digan si se está escuchando bien pero mira es una consola que si no hay oportunidad de probarla pues puede ser interesante probarla así vale creo que suele haber en estas monedas opciones para cambiar un poco las pantallas de poner la de la de abajo grande ves lo que hay que probar es el tema del táctil mira voy a salir con el botón con el botón de Xbox este de aquí y el select ok volvemos para crear virtual boy yo un compañero de mi clase la tenía y la vi una vez de pasada pero no recuerdo nada es decir esto fue un mojón de Nintendo que se sacó que vamos a probarlo a ver si se nos caen los ojos de ver tanto rojo no ha arrancado que guapo que guapo a ver vamos a probar con el Mario Crash esta consola nunca la he probado este emulador en nada bueno pues no va ya lo probaré con más detenimiento vamos a ir para atrás y dato curioso tenemos aquí creo que era este ah no no mira este no es hacker games vale estos son supongo que sean juegos tipo modificados o de la comunidad y demás que podemos encontrar vale hacker games por aquí no tienen todos tienen la misma la misma imagen va super no sé Castlevania es decir es un Donkey Kong Country a ver vamos a darle vamos a darle uno para ver que es por curiosidad un poquito a ver si arranca que me está dejando un poquito mal si mira este si está arrancando supongo supongo que puede ser que sea ves en vez de poner rar y todo eso pone matriz y el ese que debe ser quien la ha modificado y es como un Donkey Kong modificado o algo así porque no es el Donkey Kong habitual muere bastardo no sé muy bien de que va muere al final me va a matar bueno mira con este sale el botón de Xbox y el Start habría que ver lo que es esto vale de su Game Boy igual de todas igual vale luego tenemos el botón de configuración voy a advance configuración aquí podemos modificar audio bluetooth seguramente los temas veis aquí podemos cambiar supuestamente el tema espero no liarla se ha ido todo a negro no vuelve vuelve a mucho no hace nada me va a tocar meterle un reinicio un hard reset a tomar por culo de bicicleta bueno pues chavales estas son las cosas a veces que pasan en el direct vamos a esperar un segundo que se me reinicie a ver si así de paso me sale para que veáis aquí retropi entonces bueno esta imagen tiene cosas que no están funcionando hay que probarla hay que testarla vamos a tener que echarle la bronca a sus creadores pero bueno hemos oído muchas por el canal que si esta no te convence puedes ver otras por el canal principal Sir Gamba o por el canal segundo de Gamba Gamer que recuerda te pido que te suscribas a los dos para estar al día y por si peta uno o el otro vamos a que cargue para que veáis que es Raspberry Pi que no es que no es que no es ni trampa ni cartón hemos hecho extension y aquí estamos vale voy a ir para atrás vale aquí tenemos los últimos jugados que te salen 8 todos los juegos que podemos ver que tenemos 6465 y una cosa que quería llegar que me parecía bastante curiosa que si veis aquí es como la Nintendo Classic Mini con los 21 juegos que traía de serie es decir como si quisieras tener la Nintendo Classic Mini pues aquí la puedes tener la versión japonesa con la NES lo mismo la versión japonesa y aquí ya habríamos dado la vuelta entonces yo que tuve en su día la Super Nintendo Classic Mini pues aquí puedes ver pues los juegos pues que tenía los mismos y demás vale está muy orientado esto a Nintendo vale mira Star Force venga vamos a probarlo a ver si muestro algo que esté funcionando y que no y que no se pete vale darme un segundito que voy a hacer una pausa en el camino ya estamos por aquí otra vez un inciso inciso pues aquí está Star Force vamos a darle aquí a Star misión normal y por aquí pues eso podrías jugar tengo que reconocer que no jugué cuando tuve Super NES Classic Mini la compré para probar y hacer tutoriales y la verdad es que no juega a nada venga hombre no seas brazas pero bueno como podéis imaginar pues todos estos juegos tipo 8 bit o 16 bit como siempre pues van a ir van a ir bien vale es decir ah mira eliges piloto 1 entonces ahora vamos a probar la 64 que por lo que he visto si es de lo más potente podríamos ver en esta consola en esta imagen vale y he probado esta mañana un juego madre mía como se enrollan esta gente es lo malo de probar imagen que a veces cuando quieres probar una imagen o un juego a mía vamos pequeño me voy a estrella contra eso que es eso no sé lo que es pero vamos a chujú donde estás ahí no paño paño mira que gráficos hay los gráficos de la época lo que podía conseguir Super Nintendo con con el chip ese especial que llevaban los cartuchos pero bueno bueno vamos a seguir para bingo para bingo y vamos para atrás y lo que iba a decir pues bueno ya hemos visto un poco todas las consolas y demás Game Boy Advance también tiene que ser curiosa juegos tipo tipo pero esta Game Boy es la hat nada queremos una Game Boy una Game Boy Advance esta no hat una normalita con juegos pues bueno tenían sus jugueles aquí que podéis probar y echar un ojo para ver qué tal van esas cosas varias vale que más lo que os decía la A64 que podría ser el sistema que más requisiera en esta consola yo he probado antes que le he arrancado un momento este juego que lo ponían lo ponían muy bien lo ponen muy bien que no había jugado yo en la vida que es este el Black Core vale y se pillaba se podía jugar pero no iba como el vídeo se pillaba veces pues ya viendo un poco voy a probar a un otro por echarle me acaba de 64 este juego Castelvania este un Castelvania este juego creo que es este si era curso lo alquilé tenis Daytona por aquí mira Donkey Kong 64 64 Extreme G los F Fórmula 1 también los jugué F0 mira vamos a probar el F0 esto mola mira esta caratura mola a ver si arranca ahí 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 está arrancando pues nada vamos aquí a pausa a ver que tal va este este creo que alguna vez lo he jugado pues igual emulándolo así para probar lo venga que siga Falcon hombre capitán falcón el buen capitán falcón yo capitán falcón lo conozco de los más pero si no ni le conocía como yo creo le pasará a mucha gente porque F0 no he jugado quitando el mulado alguna vez rara así como esta para probarlo vamos a topísimo mira pues este juego lo emula mejor lo está emulando mejor que el otro que te decía que yo digo ah pues es que Nintendo 64 debe ser que no lo emula muy bien no pues lo emula bastante bien para la verdad lo emula bastante bien entonces claro era raro que me tiran algo porque suponemos una imagen que el creador y eso lo ha probado que no te va a meter cosas al tum tum no es como nosotros como vamos a instalar un retropillo o recalvos limpio y meter una imagen y probar y pasarla pues no hombre claro a topísimo mira todavía a topío puedo quedar primero vamos cabronazo cuántas vueltas son esto yuju es chumí Mario a topísimo esto me da un escudo o algo pero vamos supongo que también más rápido tenías armas o algo en este juego tenías un turbo por lo que estoy viendo que se te va gastando ahí algo más que pueda usar no solo tengo el turbo este mierdero vamos cabrones ven aquí primero creo que el escudo este te recarga el energy vamos a tope venga venga no cogió lo de velocidad no cabronazo devuelve mi primera posición voy a ganar mi primera carga de F0 vamos vamos hombre ahí se asentó la boca veamos a salirnos y probar algún otro jueguele mira estos creo que era este este juego Wildman estaba guapo lo jugaba con mi hermana cuando éramos pequeños y molaba estaba guapo pero bueno vamos a buscar los típicos los me ha interesado Superstar yo tenía el 64 que este este es el que tenía yo que por lo que no le emula muy bien y me ha un Kirby un Kirby un Kirby un Lego Razer mira Mario Kart buscaron Mario Kart los Mario Party Mega Man y demás estará por ahí GoldenEye aunque siempre probamos GoldenEye entonces digo a ver si probar mira perfecta lo probamos venga vamos a probar que tal Mural perfecta digo si GoldenEye suele ser una de las piedras que complica Mural digo yo creo que GoldenEye también lo sería está arrancando lo está intentando eso va un poquito lento pero no me acuerdo si era así perfecta no sé si lo he pausado vamos pequeño que tú puedes que le hago como un simio a pausa venga ay ok venga que sí vamos no el Instituto Carrier no simulador de combate esto era la polla el simulador de combate era la polla pollita bueno este juego en realidad en general era la polla es que fue era el GoldenEye más y mejor lo único que se podía achacar si lo habéis jugado y demás a lo mejor que luego primero matabas personas y luego matabas aliens y siempre mataba aliens me gustó menos pero bueno esto suena muy mal pero bueno y a lo mejor la estética siempre futurística y demás que a lo mejor a quien le gusta más GoldenEye se podría así achacar un poco pero el simulador del multijugador con simuladores que lo que llamamos ahora bot era la polla jugar con amigos jugar lo solo sin amigos y demás luego modo cooperativo contraoperativo aunque no es un modo mejor que luego jugar mucho pero pero también mola a ver espérate espérate que aquí hemos estado los controles un poco cambiados donde está el Z el Z debería ser este bueno pues nada el Z que debería ser este en otros no me voy pues no está puesto habrá que probarlo eso me cago premium manager eso ni me cago en todo pero que que vergüenza que vergüenza entonces pues bueno ese juego muy recomendable si no habéis jugado alguna vez y demás entonces bueno amigos pues yo creo que viendo que que funciona esto debería ser la gana time y demás que funciona pues espero que os haya gustado esta imagen vale así que luego subiré este vídeo a youtube que es donde lo veréis porque en el directo al final no hemos tenido aquí participantes participantes voy a mirar y nada pues bueno pues aquí está el Mario que le he dado un poco por por probar pero vamos así que nada amigos comentar que os ha parecido esta imagen darle un buen like suscribiros y esas cosicas y nada pues nos vemos en el próximo en el próximo vídeo como veis aquí el perfecto así va un poquito más petadillo pero este yo creo que creo estoy viendo la hora que creo que iría mejor vamos a darle una última oportunidad esperando a que termine comentadme si os ha gustado este overlay o si os gusta así estilo verlo más grande pero bueno está ahora muy de moda ponerlo a ponerse así vale el problema que tenía el Mario bueno el que tiene otros juegos que ya hemos comentado es que claro si empiezas una nueva partida pues la gente te quiere hablar a ver hay que ver donde han configurado el botón Z porque el Z es real de agacharse no está configurado en nada habría que cambiar y tocar los controles para eso para configurar el Z porque no está configurado bueno amigos pues hasta aquí lo dicho suscribiros a los dos canales y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau